Pues hoy vamos a hablar de quién es The Wasp, te voy a hacer la guía más completa de todo YouTube y te voy a contar sus orígenes, habilidades y apariciones en cómics y películas. Además, tienes por aquí un vídeo que subí ayer de quién es Ant-Man y estate atento al canal porque los próximos días voy a subir más guías como esta de personajes relacionados con la próxima película Ant-Man and the Wasp Quantumania. Además, te voy a hacer dos resúmenes de las dos primeras películas para que refresques un poco o para ver si problemas en la tercera sin necesidad de haber visto las anteriores. Así que si no quieres perderte nada, lo mejor que puedes hacer es suscribirte y activar la campanita. Y ahora sí que sí, si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. The Wasp, la avispa, fue una de las primeras superheroínas del universo Marvel y es sin duda una de las más importantes de todos los tiempos. Podemos decir que es tanto o más importante que Ant-Man y sus años de experiencia hacen de ella un modelo a seguir para las nuevas generaciones de heroínas y héroes. Mientras que las primeras historias describían a Janet Van Dyne como el estereotipo de chica rica y frívola, su personaje ha cambiado y evolucionado a lo largo de más de 50 años en los cómics. La avispa no es tan conocida como otras heroínas, pero te aseguramos que merece un lugar entre las más grandes. Así que acompáñame a conocer todo sobre la mujer insecto más intrépida y aguerrida del universo Marvel. El personaje debutó en Tales to Astonishing 44 en 1963, cabecera que en aquel momento era protagonizada por Ant-Man. Y como la mayoría de los héroes clásicos de Marvel, sus creadores fueron Stan Lee y Jack Kirby. El primer Ant-Man, Hank Pink, es informado de que su esposa María ha sido asesinada y se da cuenta de que no es capaz de continuar su cruzada contra el crimen en solitario. Cuando está trabajando en un nuevo conjunto de habilidades basadas en la biología de las avispas, irrumpen en escena el profesor Vernon Van Dyne y su joven hija Janet. Hank se siente inmediatamente atraído por Janet debido a un sorprendente partido físico con su difunta esposa. Pero este descarta cualquier tipo de acercamiento debido a su diferencia de edad. El profesor Van Dyne le pide a Pym que eche un vistazo a los dispositivos del rayo gamma que han creado para establecer contacto con otra galaxia. Pero Pym no está realmente interesado en este descubrimiento. Sin embargo, Vernon convoca accidentalmente a un extraterrestre llegado al planeta Cosmos. Tras esto, Harry Pym se decide ayudar a la joven Janet. Y después de revelarle su identidad como Ant-Man, le pide a Janet que se convierta en su compañera de aventuras. Ella, locamente enamorada de él, decide someterse a un procedimiento bioquímico que le permite desarrollar alas cuando se contrae utilizando el gas de partículas Pym para disminuir su tamaño. Y después de derrotar a la alienígena, Pym le pide a Janet que sea su compañera en la lucha contra el crimen. Es entonces cuando adopta la identidad superheroica de The Wasp. Inicialmente, el personaje estaba bastante subordinado a su compañero, ya que su principal preocupación era convencer a Hank para que se casara con ella. Afortunadamente, Janet fue adquiriendo experiencia y ganando personalidad propia, hasta convertirla en la superheroína de carácter que conocemos hoy en día. Por norma general, para garantizar su propia seguridad y la de sus seres queridos, los superhéroes acostumbran a llevar una doble vida, apoyándose en identidades secretas para luchar contra el crimen. Sin embargo, en el universo Marvel hay varios ejemplos de personajes que no están sometidos a este secretismo y viven su vida superheróica de manera abierta. Algunos ejemplos son los Cuatro Fantásticos, Doctor Strange, Capitán América, Iron Man. Janet Van Dyne nunca ha escondido quién es realmente y ha mantenido pública su identidad desde el comienzo. Excelente líder y estratega y, al margen de su faceta como vengadora, es la heredera de un imperio millonario y también una exitosa diseñadora de moda. Janet tuvo durante mucho tiempo la reputación de cambiar constantemente uniformes en los cómics. A veces había trajes que solo eludoraban un número. Janet utilizaba sus propios diseños y pronto se elaboró una fructuosa carrera en el mundo de la moda como diseñadora para superhéroes. Al igual que en las películas, el causante de la formación de los vengadores fue Loki, el dios de las mentiras, en Avengers 1, 1963, obra de Stan Lee y Jack Kirby. El equipo se formó siendo sus miembros fundadores Ant-Man, The Wasp, Hulk, Iron Man y Thor. De hecho, fue la primera Janet quien ideó el nombre para el equipo después de que decidieran permanecer juntos para combatir las amenazas que no podían hacer frente por separado. Todo esto decimos que es culpa de Loki porque pasó exactamente igual que en la película, que Loki perdió el control y tuvieron que unirse para detenerlo. Janet Van Dyne acabó convirtiéndose en el miembro más importante del equipo, destacando por su pensamiento crítico, su intuición y su inteligencia. Y continuó durante muchos años como uno de los miembros más activos de los vengadores, siendo uno de sus líderes más duraderos, tan solo superada por el Capitán América. Janet Van Dyne fue la primera personaje en reclutar a uno de los miembros más importantes de la historia de los vengadores, en Avengers 4, el Capitán América. Fue introducido en el universo Marvel después de haber pasado varias décadas congelado en un bloque de hielo del Atlántico. En aquel lejano 1964, los vengadores estaban luchando contra Namor, el príncipe submarino, que sin embargo rompió el bloque de hielo que contenía el primer vengador. Janet y los otros vengadores rescataron y revivieron a Steve Rogers, que acabó uniéndose al equipo. Gracias a la implantación celular de las partículas PIN, The Wash tiene los poderes y habilidades que hacen de ella una rival experta y temible. Reducción y aumento de tamaño. The Wash consigue reducir su tamaño hasta alcanzar las dimensiones de un insecto. Esto hace que su fuerza aumente hasta el punto de conseguir doblar una barra de acero. Además, Janet logra también aumentar su tamaño significativamente, a través de una adquisición rápida de masa corporal procedente de una fuente extradimensional. Este proceso fortalece todos sus tejidos y le concede fuerza sobrehumana. A pesar de esto, Janet prefiere luchar en su tamaño minúsculo, aumentando sus dimensiones solo en casos de emergencia. Haz las biosintéticas. Con estos implantes, The Wash consigue volar a velocidades increíbles y le ayuda a mejorar sus reflejos para poder esquivar la mayoría de los ataques. Sin embargo, las alas solo son funcionales cuando alcanza su tamaño reducido. A guijón de avispa, Janet consigue generar poderosos ataques bioeléctricos a través de sus manos. Estas explosiones son tan fuertes que hasta consiguen cortar estructuras de alta densidad. The Wasp tuvo también una agitada vida sentimental. Cuando Hampin sufrió un accidente de laboratorio y desarrolló una nueva personalidad llamada Yellow Jacket, Janet pensó que era el momento perfecto para finalmente fijar una fecha para su boda con él. Tenemos que tener en cuenta que esta fue una de las primeras muestras de problemas mentales de Hank, ya que Yellow Jacket no tenía ni idea de que él era Hampin. Incluso se atribuyó el mérito de haber eliminado al propio Hank y reclamó su ingreso en el equipo. Finalmente se casaron, pero durante la ceremonia sufrieron el ataque del crico del crimen. Como todo Wes hubiera aficionado al cómic, sabe, no hay boda que se libre de la presencia de supervillanos con ganas de causar jaleo. A causa de esto, Hank salió de su una generación mental y recordó quién era realmente. Janet se sintió culpable por haber empujado a Hank al altar durante su crisis de identidad, pero el matrimonio era realmente legal y ambos decidieron seguir casados. Como era de esperar, la felicidad no duró mucho. Su relación se volvió cada vez más difícil, hasta que la estabilidad mental de Hank sufrió una recaída bastante severa y empezó a comportarse de manera errática y agresiva, lo que provocó que sus compañeros vengadores lo dejaran de lado. Pym sufrió un colapso total y se volvió completamente paranoico y autoritario. En su momento más bajo, uno que le marcaría para el resto de sus días, Hank golpeó a Janet y luego procedió a tramar un plan para quedar bien frente a sus compañeros y recuperar su posición en el equipo. Este plan salió mal y Pym fue deshonrado y expulsado de los vengadores y evidentemente se divorciaron. Janet permaneció en el equipo a pesar de estas dificultades y tomó el control de su propia vida. Años después, el estado mental de Pym volvió a la normalidad, los dos se hicieron amigos nuevamente e incluso reanudaron momentáneamente su relación de pareja. Tony Stark y Janet Van Dyne tuvieron un breve pero intenso romance en Avengers 224, en 1982. En aquel momento, Tony no le dijo a Janet que él estaba bajo la armadura de Iron Man, pero ante la presión del Capi y Thor, acabó confesándolo. Jared entonces decidió romper el incipiente romance porque no quería más relaciones dentro del trabajo. En la nueva serie del Vengador Dorado, Tony Stark Iron Man 2018 de Dan Slott, Janet y Tony vuelven a revivir su romance, aunque aún es pronto para saber si su relación esta vez tiene futuro. También se convirtió en la novia de Ultron. Después de aguantar durante años sus constantes crisis nerviosas y sufrir un tristemente recordado episodio de abuso físico, Janet decidió acabar definitivamente con Han Pym. Janet ha estado relacionada sentimentalmente con otros superhéroes como Paladín, Tony Stark, Hawkeye y Havok. Sin embargo, su relación más chocante fue con su propio hijo mecánico, la inteligencia artificial conocida como Ultron. La octava versión de Ultron creó a Yocasta para tener una pareja de su misma especie, en la cual tenía la intención de transferir la conciencia de Janet Van Dyne por aquel entonces a una esposa de Han Pym. Para ello, el letal robot lavó el cerebro a su creador y le convenció de que los Vengadores eran sus enemigos y de que su esposa moriría si no realizaba una transferencia de fuerza vital de Janet al cuerpo de Yocasta. Uno de los momentos más importantes de la carrera de The Wars fue ser nombrada líder de los Vengadores. Janet asumió rápidamente el papel y demostró con creces sus habilidades como líder y estratega, siendo recordada como una de sus líderes más importantes y apreciadas. Durante su liderazgo tuvo que afrontar varias dificultades, como la iniciante oposición de Hércules, que se resistió a aceptar a una mujer en el puesto. Pero el mayor desafío al que se tuvo que enfrentar The Wars fue cuando los Masters of Evil, liderados por Baron Simo, atacaron la mansión de los Vengadores y dejaron fuera de combate a todos los miembros del grupo. Janet tuvo que reunir a un grupo de miembros de reserva para poder hacer frente a la terrible amenaza, demostrando una vez más porque era la mejor líder para el equipo. Durante el ataque a la mansión fue capaz de derrotar ella sola a Titania y al hombre asolvente. Esta historia fue realizada por Roger Sten y Joshua Buscema en Avengers 270-277 en 1986 y se ha convertido en una de las mejores historias de los Vengadores, elevada hoy a la categoría de clásico. Aparte de los Vengadores, Janet ha pertenecido a diferentes grupos de superhéroes, como fueron los West Coast Avengers, los Micti Avengers, las Lady Liberators y los Unkini Avengers. En la saga de los 90, The Crossing, Tony Stark pierde la cabeza y se vuelve contra sus compañeros, dejando gravemente herida a The Wasp. Hank intentó por todos los medios salvar a Janet, usando la misma tecnología que había modificado originalmente su biología para permitirle adaptarse a sus poderes. Mientras la trataba, la máquina de Pym creó un capullo alrededor de su cuerpo. Los resultados de los nuevos ajustes de Pym para aumentar las posibilidades de supervivencia de su vez exposa serían el orgullo de cualquier científico loco. Cuando Janet despertó, descubrió que se había transformado en una criatura parecida a una avispa. Ya nos ha tenido que quedar claro de que Janet es el ejemplo claro de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si no, no se entiende que haya sido utilizada tantas veces por el enemigo para atacar a sus compañeros o como en medio para causar destrucción. Después de Civil War, Janet formó parte del equipo Michi Avengers. En aquella época desarrolló de una forma impresionante sus poderes de cambio de tamaño, lo que le permitía crecer con facilidad hasta alcanzar un tamaño gigante. La raza extraterrestre de los Skrulls se había infiltrado en la Tierra inadvertidamente durante años y reemplazó a gran parte de la población, incluyendo a muchos héroes. Entre ellos, Hank Pink, camuflado como Pink, el Skrull llamado Kritinol engañó a Janet para tomar un nuevo suero de creación que supuestamente contenía partículas que potenciaban sus nuevos poderes de crecimiento. En realidad, lo que hizo fue convertir a Janet en una bomba de tiempo biológica, diseñada para acabar con los héroes de la Tierra. En el clímax del evento Secret Invasion, el falso Pink presionó un botón que hizo que ella aumentara rápidamente de tamaño, emitiendo cantidades letales de energía negro-púrpura. Janet trató de huir del campo de batalla en un intento de llevarse por delante a cuatro Skrulls fuera posible. Finalmente, en un intento de salvar a la ciudad de los héroes, Thor utilizó su martillo Mjolnir para crear una distorsión espacial que aparentemente sacrificó la vida de The Wasp y Janet fue declarada oficialmente muerta. Cuando el verdadero Hank Pink regresó a la Tierra después de su cautiverio por los Skrulls, decidió dedicarse a honrar el legado de Janet, asumiendo el nombre y el rol de The Wasp y creando una nueva formación de los Myth y Avengers. Pero tras el evento Avengers vs X-Men, se reveló que Janet no estaba muerta, sino que había sido desplazada al multiverso por la distorsión espacial causada por el martillo de Thor. Usando su tarjeta de comunicación de los Vengadores, consigue enviar una señal con la ayuda de un ser local llamado Krusani. Capitán América, Thor, Iron Man y Han Pym viajan hasta el microverso para rescatarla y después de derrotar al tirano Lord Gozar, Janet regresa junto a sus compañeros a su universo normal. La actriz Michelle Pfeiffer es la que da vida a The Wasp en el UCM. Aunque no hemos visto ninguna de estas historias, ya que en el universo del cine se han centrado en la segunda The Wasp, a quien da vida a la actriz Evangeline Lilly. Dentro del universo cinematográfico Marvel, Hope es la hija de Han Pym y Janet Van Dyne. ¿Pero quién es este personaje en los cómics? Nadia Pym es la hija de Han Pym y su primera esposa, María Trovalla. Su madre fue secuestrada y asesinada por agentes soviéticos. Nadia fue criada por el gobierno ruso y enviada a la Red Room, el mismo lugar donde recibió su entrenamiento Black Widow. Sin embargo, sus increíbles dotes científicas hicieron que sus captores lo orientaran hacia el estudio, revelándole sus verdaderos orígenes, lo que provocó sus deseos de escapar. Después de obtener en el mercado negro una muestra de partículas Pym, prosiguió con las investigaciones de su padre y logró escapar del control soviético. Una vez en Estados Unidos se enteró de la muerte de su padre a manos de Ultron, que realmente no murió, lo que pasa es que se fusionaron, como os dije en este vídeo de aquí. Y decidió seguir sus pasos en la lucha contra el crimen. Nadia creó su propio disfraz de The Wasp, usando partes del uniforme de su padre y finalmente se convirtió en miembro de los Vengadores. Nadia decidió que quería conocer a su madrastra, Janet Van Dyne, y gracias a la ayuda de Jarvis consiguió localizarle. Después de compartir una serie de aventuras juntas que les hicieron conocerse un poco mejor, Janet se sintió orgullosa y conmovida por la inocencia y el arrojo de la joven, y le dio su bendición para que ella siguiera utilizando el nombre y el legado de The Wasp. Como he podido ver, sus historias en el cómic y las películas no son exactamente igual, ya que ni Ant-Man ni The Wasp aparecen como miembros fundadores de los Vengadores. Pero gracias a las películas de Marvel, el personaje de The Wasp está más vivo que nunca, ya sea en compañía de Ant-Man o en solitario. Nuestra heroína tiene muchos aguijones en la recámara y están todos cargados. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado la guía de este personaje, si conocíais todo sobre ella o algo os ha sorprendido, o si queréis alguna guía de otro personaje en concreto. Aparte, si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en el próximo vídeo.